Bienvenidos a un nuevo TG News semanal y estas son las noticias de la semana. ¡Comencemos! Durante el Nintendo Treehouse de E3 2017 se reveló Mario & Luigi Superstars Saga & Bowser's Minions. Como su nombre le indica, se trata de una nueva versión del popular RPG que debutó originalmente para GBA en 2003. La llegada de este remake para 3DS está a la vuelta de la esquina, por lo que Nintendo liberó su trailer de lanzamiento para promocionarlo una vez más. El juego cuenta con una nueva apariencia gráfica actualizada, similar a otros juegos de la serie disponibles en la actual consola portátil de Nintendo. El título deberá debutar el próximo 6 de octubre como exclusiva de 3DS. Si estás emocionado por el lanzamiento de Need for Speed Payback, te tenemos buenas noticias. Electronic Arts reveló un nuevo avance del título de carreras, en el que nos presenta parte de Fortune Valley, el mundo abierto de esta entrega de la franquicia. Esta ciudad es el lugar ideal para los apostadores y todos los amantes de las carreras. Need for Speed Payback debutará en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 10 de noviembre. A lo largo de la historia, varias entregas de Sonic the Hedgehog han presentado niveles que llevan la velocidad delirizó a la emoción del azar que se vive en los casinos. Sonic Team quiere que en Sonic Forces los jugadores cuenten con una experiencia similar, razón por la que contará con un escenario de este tipo. Su nombre será Casino Forest y nos llevará a un club de apuestas que está situado en las ruinas de un bosque. Sonic Forces llegará el 7 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Bethesda sabe que estás emocionado por el lanzamiento de Wolfenstein 2 de New Colossus, así que lo mostró en un nuevo y brutal gameplay. En él, el distribuidor nos deja ver cómo quedó Nueva Orleans después de que fuera invadida por nazis. Wolfenstein 2 de New Colossus llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el 27 de octubre, mientras que su versión para Nintendo Switch debutará el próximo año. Dynasty Warriors 9 no debutará hasta 2018, por lo que faltan todavía un par de meses para poder jugarlo. Esta nueva entrega del Mosuo pretende darle un giro fresco a la franquicia, esto mediante la inclusión de mecánicas de mundo abierto en un mapa que será realmente grande. Omega Force aprovechó Tokyo Game Show 2017 para dar nueva información del juego. La compañía mostró un nuevo gameplay del título, protagonizado por Shushin. Dynasty Warriors 9 aún no cuenta con una fecha de lanzamiento exacta, pero sabemos que llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC en 2018. Por medio de su canal de YouTube, Sony Interactive Entertainment compartió un nuevo video de God of War, su esperada exclusiva para PlayStation 4. En él, la compañía nos presenta arte de uno de los seres que encontraremos en este título. En el teaser, Sony nos muestra a Drau, una criatura de la mitología nórdica que es una especie de muerto viviente. God of War llegará en exclusiva para PlayStation 4 en 2018. Y continuando con las noticias de God of War, Sony Interactive Entertainment lanzó un nuevo tráiler de la espera exclusiva de PlayStation 4, God of War. Esta vez, el video muestra uno de los monstruos más conocidos del juego, el troll del juego. Si esta criatura te parece conocida, es porque apareció en el primer gameplay de God of War en E3 2016. Rockstar cumplió con su palabra y esta semana compartió más información sobre Red Dead Redemption 2. Lo anterior lo hizo por medio de un nuevo y emocionante avance que nos reveló más sobre el western. En Red Dead Redemption 2 seguiremos la historia de Arthur Morgan y de su banda llamada Vanderlind. El juego llegará a PlayStation 4 y Xbox One antes de que termine la primavera de 2018. ¡Eso es un hombre querido, señor Morgan! Quizás cuando tu madre termine la morir a tu padre, la mantendré en negro, en tu parte de ti. Cada vez falta menos para el debut de Super Mario Odyssey, así que Nintendo sigue mostrando aún más contenido del juego. Para tal propósito, el último episodio de Nintendo Minute se centró en este título para Switch. Gracias a Kit Ellis y Krista Junk, podemos darle un vistazo a Seaside Kingdom, uno de los múltiples mundos con los que contará Super Mario Odyssey. El juego debutará en Switch el próximo 27 de octubre. ¡Mira a él! ¡Mira a este escala! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy divertido! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido, sí! Uno de los lanzamientos más esperados del año, no podemos olvidar que también contará una historia que nos llevará a las intrigas del antiguo Egipto. Para que te des una idea de lo que te espera en esta civilización Ubisoft compartió un nuevo avance cinemático. En el metraje Ubisoft nos muestra diferentes partes de la sociedad egipcia desaparecer para convertirse en arena. Assassin's Creed Origins debutará el 27 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y estas han sido todas las noticias de la semana. Si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, ¡hasta la próxima!